Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a lo que va a ser un showcase de algún modo porque realmente vamos a estar sobre todo hablando de una unidad que me parece muy interesante y sobre todo me parece interesante debido a que muchas personas no han visto el análisis de esta carta Entiendo que no es una carta, por así decir, ¿cómo llamarlo? llamativa no es un personaje que sea importante dentro del lore por muchas causas realmente se le ve poquito en el manga, se le ve poquito en el anime a pesar de que es un personaje que a mí me gusta muchísimo y es que este Omoi, bajo mi punto de vista, es el principio de la próxima era, por así decir, del auto-blazing el próximo meta, las próximas mecánicas más fuertes del juego y es que, ¿sabéis qué? bajo mi punto de vista y realmente en general en el juego a día de hoy es muy importante contar con cartas que ignoren la desventaja de tipo al atacar ¿por qué? básicamente porque es la fuente de perlas más fiable aparte de jugar PvP aparte de jugar ciertos modos de juego que te dan un montonazo de perlas que por cierto, no he jugado aún nada al PvP, tengo que darle bastante caña mañana tendremos directo jugando al PvP pero básicamente es eso, una de las... de los inputs más gordos de perlas que hay es coger, venir aquí a Merchancy Mission y decir, vale, pues este Orochimaru es skill pues tendré que pasármelo con tres... en tres dificultades con un equipo body para conseguir 15 perlazas simplemente por pasarte el evento una sola vez con el equipo que más difícil es pasarte dicho evento es decir, cogemos este evento, nos lo pasamos una vez en cada dificultad con el equipo body conseguimos 15 perlas, esto es absurdo y obviamente no es el caso porque obviamente lo beneficioso para este Omoi que es el que vamos a hacer el showcase hoy sería llevar un evento hard que actualmente solo tenemos el de chino ¿qué pasa? que si nos pasamos el evento de chino, que es un evento hard con un equipo skill, de nuevo vamos a conseguir 5 perlas por cada dificultad que hacen un total de 15 perlazas pero ¿qué pasa? que sin estas cartas que mencionaba Obito Six Path, Naruto The Last dentro del propio elemento skill o tenemos también dentro del evento hard, Naruto Final Valley tenemos también... bueno, Naruto Final Valley, Indor Valley de ventaja de tipo... ahora mismo ni me acuerdo, pero sé que Sasuke Final Valley sí que lo hace dentro del evento body en fin, ya me entendéis, por ejemplo, la ultimate de Kaguya y demás está muy bien ese tipo de mecánicas y de hecho me parecen core en cualquier cuenta de Naruto Blazing necesitamos ese tipo de cartas a día de hoy para hacer más fáciles estos eventos no es que sean imposibles sin ellas, pero obviamente con ellas se hacen un completo paseo ¿pero qué pasa? nosotros nos estamos beneficiando de tener un personaje, en este caso por ejemplo Skill que golpea a un personaje hard y le hace daño neutro pero cuando él nos golpea a nosotros vamos a recibir daño super efectivo obviamente porque seguimos siendo skill y él sigue siendo hard y aparte solo es con una habilidad en algunos casos como Naruto The Last sí que es cierto que hacemos neutro todo porque lo tenemos en forma de dupe todos los básicos serían neutros, todos los jutsus serían neutros, todos los ultimains serían neutros pero ¿para qué todo eso si podemos convertir al rival en el elemento del color beneficioso para nosotros? es decir, si somos skill, hacerlo body si somos body, hacerlo hard esto a día de hoy no es posible que yo sepa, vaya, creo que esta es creo, es que siempre sabéis que hablo muchísimo de memoria pero es que si no, si esto hubiese salido ya yo creo que lo tendría muy en mente y sabría de qué cartas estoy hablando que esta es la primera carta que hace esta mecánica que es que cambia el elemento del rival y en este caso está muy bien pensado tenemos un personaje skill que ojo, no solo con el jutsu cambia el elemento a skill que ya de por sí es muy fuerte porque obviamente si tú te estás enfrentando a un hard y necesitas unos turnos de descanso en los cuales si no les cambias el elemento te va a hacer muchísimo daño y te va a llegar a matar tenemos el jutsu pero lo importante es la ultimate la ultimate de este personaje hace que cambies el elemento del rival a body sea el que sea si es skill, pasa a body si es wisdom, pasa a body pero sobre todo, si es hard, pasa a body y eso es muy importante por dos razones porque le vas a hacer daño con todas tus cartas ya no solo con las que ignoren desventaja de tipo con todas tus cartas porque vas a llevar un equipo skill y aparte de eso, él te va a hacer menos daño a ti porque ha pasado a ser del elemento que para ti es fuerte así que sin más vamos a probar este humo hoy en el ninja road sinceramente os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver el análisis de esta carta porque muchísima gente lo ha visto, repito y es que es una carta increíble y repito que esta mecánica si es que no lo he dicho ya porque he intentado grabar la intro de este vídeo varias veces esta mecánica bajo mi punto de vista va a ser core en cualquier carta de aniversario y si no es en cualquier carta de aniversario llegará antes estoy seguro de que dentro de nada esta mecánica se va a adueñar de lo que viene a ser las cartas más fuertes de Naruto Blazing porque es que está rotísimo está rotísimo en fin, vamos a llevar un equipo bastante fuerte he hecho cambios respecto a la última guía del ninja road que subí sinceramente no me acuerdo de cómo es este ninja road no me acuerdo de si tengo que utilizar otros equipos en algún que otro momento así que lo que voy a hacer va a ser tranquilamente coger en el mapa número 1 y voy a cargar las ultis de mi equipo 3 para así no tener sorpresas luego, ¿vale? no quiero tener sorpresas quiero llegar tranquilamente al mapa número 10 y burstearlo realmente en este ninja road no vamos a ver aunque realmente se puede ver en algunos de los mapas seguro no vamos a ver por así decir todo el potencial de lo que tiene esta carta porque lo vamos a utilizar solo en el mapa número 10 ¿qué pasa en el mapa número 10? sale un Sasuke que es bastante tanky que es bastante molesto es toca huevos la verdad es Sasuke es toca huevos y es que tiene bastante vida y encima aparece con un personaje que se ya Jutsu que se ya cambio vale, perfecto lo tenía totalmente controlado que se ya cambio que se ya Jutsu y todo lo demás entonces es peligroso porque te va a aplicar también efecto cesto alterado el Sasuke se pone barrera no quieres tirarte de mucho rato es un personaje que pega bastante así que ¿qué es lo que vamos a hacer? pues bajo mi punto de vista bueno, bajo mi punto de vista no, esto lo tengo que decir yo en mi cuenta no tengo bursters bursteadores mejor dicho del elemento bravery no tengo buenas cartas bravery en mi cuenta ¿qué es lo que pasa? pues que obviamente no puedo burstear no puedo bajarle mucha vida de golpe a un enemigo wisdom no puedo pero ojo si que tengo muy buenos boosters o muy buenos pegadores del elemento skill lo estamos viendo en este equipo ¿no? tenemos al Sasuke Dual tenemos a Shishui y tenemos al en este caso puse a a este a Kabuto Sage podría haber puesto perfectamente al este como no me va a salir en ningún momento me sale podría haber puesto perfectamente al Obito Six Path pero decidí poner al este sin más no hay mayor explicación decidí poner al este y punto entonces lo que vamos a hacer con esto es aumentar la capacidad que tenemos nosotros para enfrentarnos a cualquier evento y esto va a venirnos bien en en cualquier situación me explico ya no solo para este último mapa del Ninja Road que para mi particularmente se hace difícil porque no tengo un buen personaje para acabar con él yo no tengo un buen pegador del elemento bravery me puedo venir para cualquier cosa ya no para el mapa 10 igual para el boss número 8 que si no recuerdo mal es el es Son Goku me viene increíblemente bien porque a lo mejor pues yo no tengo capacidad de boostear a un personaje del elemento creo que es Body o Skill el que sea da igual no tengo capacidad ¿qué pasa? pues que sí que puedo prepararme un equipo con mis mejores unidades Skill coger a Omoi cambiar de elemento a Body y reventarlo en los turnos que dura ese cambio de elemento porque dura si no recuerdo mal 4 turnos es una barbaridad de efecto de estado y esto repito que bajo mi punto de vista se va a hacer core en las mejores cartas de Naruto Blazing por eso digo que este Omoi es una clara prueba y es que encima es Free to Play es que es el mejor Free to Play del juego ahora mismo porque tú puedes hacer que cualquier elemento que cualquier evento que te estés pasando tú seas fuerte contra él puedes cambiar las turnos en cualquier momento sí, puede ser hard puede ser hard puede costarte bastante alguna de las fases del elemento hard pero vas a llegar al mapa final vas a coger a ese boss que tan difícil sería de matar y lo vas a reventar es que lo vas a reventar y de momento repito creo vuelvo a decirlo creo que solo tenemos esta carta que haga esto y es del elemento skill pero ya llegará la body ya llegará la heart y esa mecánica se va a convertir en una barbaridad en fin tampoco quiero gastar chakra en exceso esto me ha venido muy bien el no consumir chakra con este con este madrita pero bueno me ha sellado el jutsu madre mía en fin no sé si hace falta supongo que sí a ver puedo arriesgarme a no consumir chakra con el sasuke a ver si hay suerte tengo más posibilidades de ello vaya obviamente con el naruto voy a consumir chakra sí o sí o no bueno también tenemos el dupe pero creo que tenemos más posibilidades con el sasuke y así hemos tenido suerte no hemos consumido chakra con el sasuke y bueno este ninja root que al principio me parecía bastante molesto bastante toca pelotas por ese mapa número 10 sobre todo porque repito para mí no es un ninja root fácil por eso porque me faltan ciertas cartas que me harían este ninja root más fácil como por ejemplo kakashi o por ejemplo el próximo gara como por ejemplo itachi no los tengo mi equipo bravery ha pasado de ser posiblemente el mejor en su día a ser el peor a día de hoy pero posiblemente el peor así que no sé no tengo la gran cosa pero bueno vamos a tirar aquí la ulti no tengo ganas de esperar tampoco quiero hacer este vídeo exageradamente largo que ya se va a hacer largo teniendo en cuenta que he hecho una intro exageradamente larga pero bueno es lo que hay quería explicar por qué esta carta me parece tan fuerte y realmente por qué lo es porque hay mucha gente que lo ha infravalorado o que le da igual el hecho de que como no es una carta porque como no es un Sasuke como no es un Naruto pues a la gente no le interesa y lo entiendo pero es un Omoi y este Omoi es mucho mejor que muchas otras cartas ya sean free to play y ya sean muchas de Summon porque esta mecánica es inigualable es que no hay ninguna igual pero bueno aquí sí que voy a tirar un no voy a tirar un Jutsu aquí me lo tengo que guardar correcto aquí me lo tengo que guardar no voy a tirar Jutsu ahora porque quiero la ultimate de Naruto Six Path para la siguiente fase que me molesta bastante la fase del Night Guy esto me bajaba el ataque no me acuerdo pero bueno vamos a tirar esta ulti que con suerte no consumiremos chakra hemos consumido chakra realmente no importa en exceso a ver si acabamos con él yo creo que sí que vamos a poder acabar con el Matatabi nada se ha quedado a uno de vida mucha lástima la verdad porque esto no sé si que nos aplicaba algo vale no lo ha hecho así que me la voy a jugar perfecto acabamos con él y ahora vamos a la siguiente mapa que mira precisamente llevo a las mejores cartas para este para este mapa número 7 que sería el Naruto Six Path y el Madra Six Path con todo el chakra que es obviamente interesante teniendo en cuenta que este personaje tiene un 80% de probabilidad de dochearnos y obviamente pues con esto lo vamos a evitar que es lo que voy a hacer pues mientras tanto voy a esperar a que se recupere un poco mi chakra porque sí que lo voy a necesitar para el siguiente mapa necesito las ultis en área bueno para el siguiente no pero para el siguiente necesito las ultis en área de Sasuke necesito la ulti en área del Madara y también necesito la ulti de Kaguya para el siguiente que si no recuerdo mal ahora mismo es que igual no era skill igual era hard bueno llevaré la del Sasuke final vale en fin vamos a pasar vamos a pasar va vamos a ver que ocurre te lo paso Madara cógelo vamos a tirar la ulti de Naruto Six Path y nos da igual gastar la mayoría de ultis porque al fin y al cabo también podría tirar la del la del este la del Madara skill que también ignora la desventaja la sustitución es que ya estoy pensando todo el rato en la desventaja de tipo pero bueno no importa vamos allá con esto ya deberíamos matarlo pasaríamos a la siguiente fase y creo que con repito creo que era hard vale si es hard creo que lo vamos a burstear bastante facilito lo que voy a hacer por si acaso va a ser no no puedo gastar el chakra de esto no puedo gastar el chakra de esto recordad que una de las estrategias que hay es estalear en este boss se puede hacer perfectamente lo único que tenéis que hacer es acabar con la parte de abajo esta de aquí que es bastante molesta pero creo que puedo bustearlo de una forma relativamente fácil vamos a ver porque tampoco es que tiene exagerada vida este personaje la mitad de la vida me esperaba bastante más la verdad pero bueno lo importante no me ha empujado porque no me habrá dado lo importante es aquí me va a hacer bastante daño me puedo stunear lo ha hecho a uno solo a uno de ellos lástima que sea el que le tocaba moverse ahora pero bueno no importa es que aquí bajan el ataque esto va a ser bastante molesto la verdad debería estalear debería quedarme hasta supongo que debería quedarme hasta no es que no me apetece nada tener que esperarme tanto porque voy a tener que acabar con esto va vamos a hacerlo porque tampoco quiero perder la partida de una forma tonta así que lo que voy a hacer va a ser pegar un corte aquí y vengo enseguida cuando haya terminado de stalear este este mapa y pueda pasar al siguiente venimos enseguida y bueno yo creo que aunque no hayamos cargado todo el chakra ahora mismo con esto va a ser más que suficiente tenemos tres ultis en área y vamos a poder cargar la de la de kaguya en el siguiente turno así que yo creo que podemos pasar perfectamente al siguiente mapa aunque ahora bueno voy a esperarme a la siguiente rotación y ya pasamos a la siguiente vaya y vamos a sobre todo comprobar repito lo que quiero es ver el potencial lo que viene a ser esta carta dentro de no esta carta del equipo 3 en el mapa número 10 quiero que lo veáis porque yo obviamente ya lo he visto y es que es una barbaridad o sea convertir cualquier cualquier mapa en un mapa fácil para ti a ver si que es cierto que siempre puede haber más enemigos y pueden evitarte el hecho de que se te haga relativamente fácil pero lo que viene a ser la parte principal siempre va a poder ser boosteable y eso es muy bueno eso es muy pero que muy bueno porque una vez acabas con la parte principal de cualquier evento de la mayoría al menos se acaba el evento así que por mucho que salga el boss con 18 súbditos si acabas con el boss se acaba el evento y has ganado tú y si puedes hacerlo en cuantos menos turnos mejor pues mejor que mejor a estos no se les podía stunear voy a quedarme aquí voy a recibir bastante daño pero bueno no me importa vamos a recibir yutsus del body del wisdom y de no sé cual más vale hemos docheado nos ha sellado el cambio y esto hemos vuelto a dochear nada mal esto es 100% suerte pero bueno siempre que te salte pues mejor que mejor realmente no creo que en este mapa pudiésemos morir con este equipo quizás sí de nuevo no son mis mejores unidades me dio pereza cambiar más unidades simplemente metí al sasuke final valley metí al madara este y ya está podría perfectamente haber metido al naruto final valley pero me daba pereza quitarlo del equipo 2 que lo tenía ahí no sé por qué para cambiarlo aquí no sé cosas mías es que soy bastante estúpido también me ha sellado el cambio pero bueno vamos a acabar con esto y es que me da igual no lo voy a hacer por si acaso porque pero bueno no debería ocurrir me da igual gastar totalmente chakra porque es que vamos a ver que en esta fase final en este mapa número 10 vamos a acabar con el siguiente enemigo de una forma super 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 fácil un vasiquito más y pasamos al mapa número 10 y bueno no sé cuánto tiempo llevaremos porque he empezado el vídeo bueno he empezado el ninja road al minuto 6 o algo así llevo ahora mismo 16 minutos grabados 10 minutos de run no está nada mal y vamos con lo que importa que sería este equipito de aquí obviamente empezamos con no muy porque lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente que pasa Sasuke eres del elemento wisdom no tengo ningún personaje bravery en mi box suficientemente fuerte como para quitarte la vida de una forma rápida para que tú no me molestes ponlo así y ya está o sea me preocupas más bien poco me vengo aquí contigo y te reviento no tengo nada de que preocuparme ahora eres body y eres mi putita toma ostión de Shishui ostión de este y porque no he traído a Vito Sixpath que si no te vuelo del mapa ahora mismo en fin es brutal es brutal es que este esto es brutal pepe pero que hace yo con Kakashi bravery lo one shoteo ya pero yo no tengo a Kakashi bravery y si tú no lo tuvieses y si necesitases hacer esto en fin es brutal es auténticamente brutal obviamente recibimos muchísimo daño porque estamos utilizando un equipo skill y chino es hard y nos ha pegado un par de hostias bastante fuertes pero que más da se acabó es que se acabó tenemos aquí la barrera pero es que nos la pasamos por el forro de tal porque este Sasuke también pegó una barbaridad y es que repito no es cuestión de que el mapa sea fácil o difícil es cuestión de tus cartas es cuestión de hacerlo beneficioso para ti es cuestión de aprovechar tus recursos de la forma más óptima porque repito yo no puedo burstear a ese Sasuke siendo Winston pero si puedo hacerlo siendo skill y Omoi me lo permite por eso repito que bajo mi punto de vista Omoi es posiblemente de las mejores cartas free to play del juego así que nada lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo dadle más importancia a las cartas que no son importantes dentro de la historia porque Omoi si es cierto hace poquitas cosas dentro del manga como he dicho al principio pero bueno vence a un vence a un espadachín de la niebla de estos revividos a un Edo espadachín de la niebla a Meyuri Ringo y ojo aunque sea un tío que está todo el día con un chupa chups y lo único que haga sea dar espadazos pues en el blazing está muy roto y de verdad que os recomiendo personalisis y os recomiendo utilizarlo lo tenéis en la tienda del pvp es que es facilísimo de conseguir nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!